¡Buenos días! Yo sin ti no quiero vivir, prefiero morir No te siento extrañarás si tú te vas Yo sin ti no quiero vivir, prefiero ¡Dime qué prefieres! ¡Prefiero morir! ¡Juliaga, una bulla! ¡Ey! ¡Tú! ¡Que te quede claro! ¡Estamos sufriendo una buena historia! ¡Adupación! ¡Dime cómo se llama! ¡Fragancia! ¡Defiende, defiende! ¡Te amo, locura! ¡Dicen! ¡Decen! Tú llegaste a mí en el día muy triste Tú hiciste que en el amor vuelva a ver Tú llegaste a mí como un plato para amarte Muchas gracias, soy feliz, yo quiero en ti Muchas gracias, Yankee Producciones Yankee Producciones No te ve, todavía no te ve Un abrazo grande Vamos a ganar mi gente como dice Salud, salud, salud No te vayas, no me vengas por favor Si te vayas, no me vengas por favor Si te vayas, no me vengas por favor Tú me extrañarás si tú te vas Yo sin ti no quiero vivir, no quiero morir Si te vayas, mi amor No te vayas, no me vengas por favor Mi amor, cuéntame Tú llegaste como un milagro para amarte Me enseñaste a ser feliz, a confiar en ti No te vayas, no me vengas por favor Señor, si te vayas, no me vengas por favor Si te vayas, no me vengas por favor Yo sin ti no quiero vivir, no quiero morir Y donde está la marcha más alegre Para mis hermanos musicales Los signos de Tony Arias Con ello, músicos profesionales, músicos talentosos Los signos Tony Arias No te bañas, no me dejes Por favor, si te caño, lloraré Si te descanso No te extrañarás si tú te vas Yo sin ti no quiero vivir, te quiero morir Ya estamos aquí Porque somos el pueblo con el pueblo ¿Alguien lo cocina? Si no me llevan los signos Tony Arias Y la mano para arriba, la mano para arriba Arriba, 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 arriba Gracias por ver el video.